Monseñor Sócrates René Sándigo Girón se convirtió en el obispo número 51 de la diócesis de León, en una santa misa presidida en la Catedral de León también conocida como Basílica de la Asunción, a la que se dieron cita los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el clero de León y Chinandega, el nuncio apostólico Valdemar Stanislak Somertan y feligreses católicos. Vengo enamorado ya de León, si alguna señora me dijo en la calle, con señor lo vamos a querer, me salió, pues yo ya la quiero, vine con ganas de esposarme con esta iglesia hermosa de León, de Chinandega, que tiene una larga trayectoria y que, si Dios nos da vida, podremos hasta celebrar los 500 años allá en el 2031. Regreso a la palabra inicial, es esta, la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo va a ser verdadera y creíble, verdadera y creíble, cuando va a buscar la unidad en Cristo. Antes de su llegada a la Catedral de la Ciudad Universitaria, Sándigo, que pastoreó por 14 años la diócesis de Huigalpa, fue recibido de manera oficial en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, por el clero diosesano y fieles católicos de las 58 iglesias de León y Chinandega. Estamos esperando la venida de nuestro nuevo obispo que viene, verdad, y al mismo tiempo le rendimos la gracia al que se va, verdad, y quedamos agradecidos con él, verdad, porque él visitó nuestra primera parroquia, la primera visita que ha visto fue la de nosotros, verdad, entonces nos sentimos alegres porque él decía que la parroquia de Chapa, él la tenía en su corazón, que él la quería bastante. Nosotros también lo queremos a él, verdad, y esperamos al que viene también con alegría. Bueno, nos da una gran alegría porque digamos que él viene a retomar todo lo que había hecho el obispo saliente, lo viene más bien a reforzar y llenarnos de más fe y más alegría. El nuevo obispo hizo un recorrido rumbo a la iglesia catedral, en el que fue vigilado de cerca por el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, y el comisionado mayor Fidel Domínguez, jefe policial de León. La presencia de estos altos mandos policiales profundiza una de las críticas hacia Sándigo, de ser afín al gobierno de turno. De estas acusaciones también aprovechó para defenderse. Bueno, cuando un árbol no tiene fruto nadie lo vuelve a ver. Cuando hay fruto, pues la gente carrotea para quitar los mangos y las manzanas y tal. La feligresía católica también agradeció la labor del líder saliente Monseñor Bosco Vivas Robelo, a quien recordaron como el obispo del Ave María Purísima, por su inmenso amor a la Virgen, lo que le movió a escribir una antología poética mariana y transmitir esta pasión a la Madre de Dios a todo el occidente del país. Un gran maestro de entrega, un gran maestro de humildad, un hombre que ha sabido guiar la vida de esta diócesis a lo largo de estos 28 años, siendo siempre una persona cercana, muy callado pudiera ser a la vista desde fuera, pero cercanísimo en su corazón para con todos nosotros. Un hombre sensible, un hombre de la Eucaristía, un hombre cercanísimo al corazón de la Virgen, Madre de Dios. Ese es el legado más grande de Monseñor Bosco para nosotros. Nos deja un gran legado, lo que es la humildad, la confianza sobre todas las cosas, la fe, este granito de arena que él ha puesto en nosotros. Él cabe destacar que él fue el que me confirmó a mí y me siento con emociones encontradas, porque ya se no para él, pero feliz porque vamos a recibir al nuevo pastor. Viva Robelo se va en un momento de crítica en su contra por su tibieza a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos del gobierno contra sus opositores y tras 28 años al frente de la diócesis de León. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV.